¡Festejamos juntos el 113 aniversario de Corral de Bustos y Flinger! Sábado 15, desde las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo. Exhibición de vehículos de la agrupación Autos y Motos, antiguos y clásicos. Seguidos con la muestra del mítico grupo de pintores de la ciudad, con la proyección del documental Recolectando Memorias. ¡Celebramos con alegría y color otro nuevo aniversario de nuestra querida ciudad! Corral de Bustos y Flinger, 113 años.